Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Y toda la vida Siempre contigo No creas De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como loca Estoy de ti Enamorada Yo me estaría Ahí toda la vida Siempre contigo No creas 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 No creas